¿Qué quiere decir que los guamatos y los golpes son más fuertes? Exacto, muy buen punto, así es. Mientras más pesas, más duro caigan los golpes, pero lo mismo va conmigo hacia mi contrincada. Y mira, te sientes muy cómoda con tu cuerpo. Sí, mira cómo me he sentado. Muchos caballeros dicen lo mismo. Sí, señor. Ay, gracias. Estoy de acuerdo con el comentario. Ahora, estamos platicando con Laurita. ¿Cómo haces para que no te toquen la cara, amigo? Tengo una estrategia. Tengo una estrategia. Gracias. Hablo con la chica, me cae muy bien y le digo, por favor, no me des en la cara y nos llevamos bien. Entonces, ella no me da mucho en la cara, es en el cuerpo. Ni tú a ella. Ah, perfecto. No, nada que ver. No, nada que ver. Porque estamos en secuencia. Estamos rodeando, ¿verdad? Porque se me cae los maquillajes. Me pongo mucho a Celina, tengo un buen movimiento de cintura y cabeza y gracias a Dios quedó. Pero tienes un trabajo más fuerte aún que el entrenamiento y ese equilibrar toda tu vida como papá de cuatro hijos. Sí, también, Laurita. Y bueno, sí, la menor acaba de cumplir tres años, la mayor tiene 16, tengo una nena de 10 y un varoncito de 7. La de 16, ¿se irá a tu camino? Ella me ayuda, me ayuda en todo. Trabaja a la esquina, va al gimnasio conmigo. Le agrada mucho el deporte, pero no creo que lo practique. Es más delicada. Y de todas las facetas, ¿qué te gusta realmente más? ¿Las cámaras o el ring? Me gusta de todo y me gusta la música. La verdad, soy súper hiperactiva y me es difícil quedarme quieta. Entonces, si no estoy entrenando, estoy tocando el piano, limpiando, cocinando con los niños. Y bueno, ahora no estoy haciendo nada de hacer, estoy con ustedes de frente a las cámaras. Así que me gusta de todo. Y a las dos cámaras, ¿te gustaría que te invitaran a posar para una revista específica?